Es decir, muchas personas que nos han ido a todas las políticas electorales han sido constituidas en las partidas que nos han acuerdido mucho que nos han actor y que nos han hecho pasarlo y que nos han hecho nie èstos en 2021 que el impuesto del Ciappaz del��io que nos han hecho nie éstos en la ciudad y que se tiende con la empresa que nos mantiene con la empresa y que nos han hecho nie es de la verdad y que nos han hecho nie siendo la verdad «Ciapaz 2021» Gracias por ver el video.